Saludos a todas las personas en Tepic, Nayarit, que están en este momento viendo este video. Soy Mane Manero y los invito cotidianamente para el sábado 9 de noviembre en la tarde a el taller de El Corazón y su Electromagnetismo en la Fundación Holística Nayarita. Es un taller de solamente un día, una tarde solamente, pero que es un taller muy valioso para aquellos que decidan tomarlo, porque vamos a hablar de la inteligencia del corazón. Creemos que solamente tenemos una inteligencia que es la de la mente, pero el corazón, la ciencia ya ha demostrado que también tiene inteligencia, y al igual que la mente, tiene un campo electromagnético que es 5.000 veces más potente que el de la mente, el cual puede procesar información y puede adquirir niveles de información mucho más elaborados y profundos que los que puede hacer el campo de la mente o el campo electromagnético de la mente y los procesos mentales. La creatividad y la intuición y la inteligencia intuitiva son herramientas muy poderosas que con este taller vamos a liberar todas aquellas programaciones o creencias limitantes del subconsciente que nos impiden hacer buen uso de la inteligencia del corazón y cómo él es capaz de transferirle mucha información a la región frontal del cerebro. Vamos a dar un hermoso taller con el cual ustedes van a activar la inteligencia del corazón y desarrollar la capacidad de la coherencia cardíaca, que es el equilibrio entre la mente y la inteligencia del corazón. Les mando un saludo, soy Manel Manero, desde aquí de Guadalajara.